Ritmo De pronto apareció, ella me trajo toda mi felicidad, mi felicidad Llego, llego, dando cariño, llego, llego, vestida de amor Llego, llego, dando cariño, llego, llego, vestida de amor Vestida de amor Rebintón Tejano Los días eran largos, cuando no estaba aquí Yo no desesperaba, hoy estás aquí, hoy estás aquí Todo es brillante ahora, se fue la oscuridad Ella me trajo toda mi felicidad, mi felicidad Llego, llego, dando cariño, llego, llego, vestida de amor Llego, llego, dando cariño, llego, llego, vestida de amor Siempre esperé encontrarla, ella habría de llegar Como la imaginaba, en mi soledad, en mi soledad De noche la soñaba, de pronto apareció Ella me trajo toda mi felicidad, mi felicidad Llego, 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 dando cariño, llego, llego, vestida de amor Llego, llego, dando cariño, llego, llego, vestida de amor 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 Vestida de amor